Los ejércitos de España son heredos y depositarios de una gloriosa tradición militar. En homenaje a los héroes que la asustaron, es un seren de granitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Rogamos que asistan en pie y en silencio al homenaje a aquellos que lo entregaron todo por su lado. En homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Y lo demandó el amor y lo recibió. Con el que vivió en el que iba a ganar. Con su sangre la empresa de la cara. Con su esfuerzo la patria de la tierra. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles los que la gente le enseñara. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir a los ejércitos, su vocación y sí. No quisieron seguir a otra manera. No quisieron andar otro tamaño. No suficieron ir de otra manera. No! 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 No ¡Gracias! 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 A continuación, su majestad el rey le considerará una corona de Aurelia. En homenaje nos pidieron subir la fuerza. ¡Gracias! 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 Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz de amor, les otorgue la vida que me daba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!